Hola, mi nombre es Marcos, yo estoy en Remar hace aproximadamente casi dos años. Cuando entré a Remar venía cargando muchos problemas de alcohol, muchísimos problemas de droga, muchos problemas mentales, muchos problemas de depresión. Y en varias ocasiones también intenté quitarme la vida. Y en todo este proceso que estuve en Remar pude rehabilitarme de las drogas, pude rehabilitarme del alcohol, pude salir de esta depresión. He tenido mucha gente que me ha ayudado, muchos amigos, muchos pastores también que me han ayudado en mi proceso de rehabilitarme, de no solamente rehabilitarme, sino generar la confianza en mí mismo, también tener la autoestima que me ha vuelto. Y hoy en día estoy mucho mejor que antes, ya no tengo dependencia del alcohol, ya no tengo abstinencia de drogas, estoy completamente libre de todo eso, tengo paz, tengo felicidad, tengo gozo sobre todo eso. Y no solamente esto, sino que pude también encontrarme con Dios, agradecido con el lugar donde Dios me puso, la gente de Remar. Yo originalmente estaba en Barcelona, ahora estoy en Madrid. Entonces en todo este tiempo que estuve acá en Remar, literalmente ha cambiado la vida. Y yo hoy en día sigo en Remar para devolver un poquito de lo mucho que me ha dado Remar a mí y para ayudar a otras personas que estaban en mi situación salir de ese lugar donde ellos estaban.